En el polideportivo Carlos Ceruti, Atenas encontró gol en sus perimetrales para tomar el control en el inicio, pero Olímpico logró mantenerse en juego gracias a su juego interior, con Lee Roberts y Christian Amicuche como líderes ofensivos. Para los segundos 10 minutos, se sumó Ariel Pau para que la visita saque una luz, pero Bruno Lavaque encabezó la reacción que se terminó de plasmar en el tercer cuarto. Al buen momento del base cordobés, se sumaron los aportes de Juan Manuel Torres y de Diego Logripo para meter un parcial de 29 a 12 que le dio el control a los locales de cara a los 10 finales. Allí reaccionó el equipo bandeño de la mano de Roberts y con Juan Brusino más participativo para acercarse a 4 puntos. Ahí volvió a aparecer Lavaque, que terminó siendo el goleador para que el griego maneje mejor los últimos minutos y así festejar una nueva victoria en casa por 81 a 74. Un partido palo a palo, pero no estábamos haciendo las cosas bien. Nos equivocamos mucho, se nos complicaron mucho con la zona ellos. Después cuando Gustavo empezó a, bueno, nos acomodó las cosas en el entretiempo, nos puso un reto y empezamos a atacar mejor la zona, empezamos a ser más obedientes, como dije recién, las cosas empezaron a salir mejor. Y sabemos que si queremos ser un equipo competitivo, porque está bien, equipo completo, todo lo que vos quieras, pero hay que empezar a ganar afuera para empezar a escalar la tabla y hablar de cosas serias. Kimsa, el líder de la Conferencia Norte, tenía un durísimo compromiso como local ante Quilmes, pero logró manejar los primeros minutos de la mano del goleo de Diego García ante un conjunto marplatense que mostraba a Lucas Ortiz como principal vía de gol. El juego se emparejó en el segundo cuarto, pero el dueño de casa logró cuidar la ventaja que traía del primer parcial. Ya en el segundo tiempo, la tendencia cambió por completo y los dirigidos por Leandro Ramela se hicieron dueños del trámite, apoyándose en un gran pasaje de Ivory Clark y un buen juego colectivo para entrar al último segmento seis puntos arriba. En ese momento, el dueño de casa sintió el golpe y reaccionó. Ajustó las defensas, controló las vías de golquilmeñas y llegaron al final palo a palo. Con el marcador igualado en 71, ninguno pudo aprovechar las últimas posesiones y fueron al tiempo extra, donde el dueño de casa fue más sólido y terminó sacando adelante un partido que se le había complicado para mantener su buen presente como el mejor equipo de la competencia. En otros juegos, Peñarol le ganó con mucha comodidad a Argentino de Junín por 100 a 67 y Obras le ganó como visitante a la Unión de Formosa 90 a 84. Así que tenó las posiciones de la Liga Nacional. En zona norte, Quimza lidera con 88,9 seguido por Regatas, 63 puntos. San Martín de Corrientes 59,3. Olímpico 42,9. Estudiantes 41,4 igual que Atenas. Siguen la Unión de Formosa con 40,7, Libertad 37 y Sionista Sierra con 34,5. En la zona sur, encabezan Peñarol y Obras con 67,9. Sigue Quilmes con 67, Argentino de Junín 57,7. Gimnasia de Comodoro Indalo 51,9. Sigue Boca Juniors con 48,1. Weber Bahía 38,5. Lanús 37,5. Y cierra las posiciones ciclistas de Junín con 19,2 puntos. Arreglando Children's con 48, Wrestlemania 44,5. Matamiento 51,58, 3, 0-023, CC por Antarctica Films Argentina